¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Antes de darle la información meteorológica quería decirles que necesitamos su apoyo para nuestro colega Rogelio García Castro que se encuentra todavía internado en el centro médico y necesita el apoyo de todos los que puedan donar su sangre porque se va a someter a una operación quirúrgica a las 6 de la mañana o a la 1 de la tarde es el tiempo en que se puede ir a donar sangre de cualquier tipo para nuestro compañero y amigo. Veamos a continuación qué está sucediendo en el tiempo pues tenemos condiciones de entrada de humedad del Pacífico hacia la parte occidente de nuestro país y por lo tanto eso produce algunas lluvias en la cordillera de la Sierra Madre Oriental y esa lluvia se interna hacia zonas del centro. Veamos a continuación la imagen del satélite que nos da esta panorámica. Aquí podemos apreciar cómo llega el viento del Pacífico cargado de humedad y a lo largo de la cordillera y hacia adentro, hacia adentro el interior de prácticamente toda esta gran extensión produce algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas, pocas pero se está produciendo alguna lluvia. También vamos a hacer un acercamiento a nuestro territorio, aquí podemos ver las lluvias que ocurrieron en la zona metropolitana en la noche de ayer y cómo se empezaron a disipar a medida que llegó la madrugada y la mañana y se ve claramente cómo llega el viento del Pacífico, trae toda esa humedad y se forman esos conglomerados nubosos dentro del territorio del centro de nuestro estado. Pero vamos a ver qué va a pasar hoy en la zona metropolitana, 32 grados por la tarde, 15 en el amanecer y estará medio nublado. Una cuestión relacionada con la zona metropolitana es el incendio que en este momento todavía sigue en el bosque la primavera y que está afectando una gran extensión de territorio y que se puede incrementar o puede hacer que se avive el incendio a pesar de que ya está casi controlado a medida que avanza el día porque a partir de mediodía se van a incrementar los vientos en la zona metropolitana y la temperatura va en aumento. Pero veamos qué ocurre en Lagos de Moreno para el día de hoy, 32 por la tarde, 13 en el amanecer, también estará medio nublado, en Colotlán otro tanto, 33 grados, la temperatura bastante elevada, 12 en el amanecer de mañana, en Ciudad Guzmán 33 en la tarde, 12 mañana temprano, en Puerto Vallarta la temperatura más baja, 28 grados por la tarde, 18 en el amanecer, estará medio nublado y allá en Los Ángeles tendremos temperaturas algo frías, 66 grados Fahrenheit por la tarde, 54 en el amanecer y combinación de nubes y sol. Lo que respecta a los próximos tres días, el tiempo va a cambiar poco, tendremos combinación de nubes y sol prácticamente todos los días con 32 grados, 15, 16 en el amanecer y la posibilidad de algunos chubascos dispersos sobre todo en el centro del estado. Y para Los Ángeles, muy variable la condición atmosférica porque van a tener lluvia, sobre todo a partir del miércoles, miércoles y jueves, 67, 68 grados, baja la temperatura para el jueves, llegará a los 61 por la tarde y se mantiene entre 55 y 54 grados martes y miércoles en el amanecer para el jueves también bajar la temperatura a 52 grados. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.